¡Ahí no va, ahí no va! ¡Oye! ¡Pota, graba! ¡Pota! ¡Portega! ¡Pota, graba! ¡Graba! ¡Ahora mande! ¡Fuera mande! ¡Que se quie o da! ¡No, no es su lluvia, no es su lluvia! ¡Pota, roba! ¡Pota, roba! ¡Pota, roba! ¡Pota, roba! cuando su lapas esta posible la cocina a su lapas le quitó su lapas no le tocó porrido a mi lado a mi lado ahí hay que ser rico caí este hijo de puta veas, ¿tienes hoja puta más o menos? tengo una otra asamblea ¿Qué pasa? Después de la revista, está corriendo de casa. ¿Celulario de la revista? ¿Celulario de la revista? ¿De quién es? ¡Miradio! 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 ¡Miradio!